Y aunque muchas fuerzas se cerraron, hoy se abrirán, hoy estarán a pie. Aquellos que te vieron llorar, van a ver una sonrisa en tu rostro. Desde hoy, desde contigo, dice el Señor. Muchos te vieron llorar, y pensaron que en tu corazón se quedarían lastimados, pero Dios tiene el control. Cansado de la misma guerra, momentos de infelicidad, y es que todos te dejaron solo, pero Dios dirá, todo estará bien. Todo estará bien, todo pasará, todo pasará. Y aunque muchas fuerzas se daron, hoy se abrirán, todo estará bien. Todo pasará, y aunque muchas fuerzas se daron, hoy se abrirán, todo estará bien. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos en el alto, tu vida, tu vida, tu vida. Hoy estaré en las manos del Señor. Si dice Dios, hoy, en mis manos está tu vida, en mis manos están tus problemas, y en mis manos están tus problemas, y en mis manos están tus problemas. Todo estará bien, todo estará bien, todo pasará. Y en el proceso de dolor, vivo y estará todo. Todo estará bien, todo estará bien, todo pasará. Todo pasará, y aunque muchas fuerzas se daron, hoy se abrirán, todo estará bien. Agustará bien, todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Las lágrimas, aquellos días que viví ¿Qué se sienta? Yo lloré por tanto Luego se quede y llanto Y me encuentro hoy de bien Yo lloré por tanto Yo lloré por tanto Luego se quede y llanto Y me encuentro hoy de bien Con las barbas Yo no estoy derrotando No estoy vencido No es tan fácil que la vida Pero Cristo va contigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Esa ruta es que se escuche Mi Cristo sabe lo que yo Me dejaba tu sufrir Un corazón y mis tesas Estuvo a punto de morir Yo lloré por tanto, lo enseñé brillando, porque Cristo estuvo aquí, en esta noche. Yo lloré por tanto, lo enseñé brillando, porque Cristo estuvo aquí. Yo lloré por tanto, lo enseñé brillando, porque Cristo estuvo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!